Cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Este es uno de los relatos cortos más conocidos de Augusto Monterroso. Este autor, nacido en Honduras en 1921 y fallecido en la Ciudad de México en el 2003, no se quedó allí. Hoy les quiero hablar del Elogio de la Mosca. El Elogio de la Mosca es un libro editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, con recopilación de Colmas Oliver, en el cual se reúnen ensayos, novela corta, cuentos, relatos y distintas obras de este brillante autor. Encontrarán la historia del tan famoso dinosaurio, de una jirafa que de pronto comprendió que todo era relativo, la historia de cuando se intentó celebrar el Día Mundial del Animal Viviente, o incluso de Leopoldo, un escritor que se encierra en la biblioteca tratando de saberlo todo del puerco espín para terminar una novela que sabemos que nunca va a llegar a su fin. Estos y otros relatos nos dan lección de un gran maestro de la historia corta, de un brillante escritor hispanoamericano, pero también de una persona que al leerla se ve que era muy simpático. El Elogio de la Mosca es un libro ideal para los que les gustan de los relatos cortos pero llenos de sustancia. Y si les gusta también esto, les recomendamos la colección Relato Licenciado Vidriera de Libros UNAM, que son libros ideales para llevar en el bolsillo y disfrutar.